que están transmitiendo también por sus redes y dando difusión en este marco donde nuestro sindicato, a raíz del acuerdo, el último acuerdo anunciado el 2 de marzo y dado a conocer el 27 de abril, nos hemos declarado en conflicto, estamos en desacuerdo, básicamente entendemos que este acuerdo va a contramano de lo que es el comercio, el comercio nacional y bueno, la dinámica, este es un espacio que pretende darle garantías a las diferentes opiniones y miradas políticas sobre esta temática y simplemente una breve introducción va a dar nuestro presidente actual y luego pasamos con nuestros invitados. Bueno, buenos días para todas y todos, estamos en este ciclo de charlas, como decía Vanessa, en la segunda charla, en este caso darle la bienvenida tanto al diputado Pepa Squedde como al senador Bonomi, como al senador Lozano, lamentablemente no va a asistir a la charla el senador Botana, que declinó su invitación a último momento. Sepan entender la importancia que es para los trabajadores y para la población en general la situación y la realidad actual, portuaria, que estamos viviendo, por lo tanto entendíamos como sumamente necesario, hacer este ciclo de charlas que le estamos dando continuidad. Bueno, en ese sentido arrancar y hacer una breve reseña de la visión del sindicato con respecto a la política portuaria y obviamente con respecto al reciente acuerdo del gobierno con la empresa multinacional Catron Nati y los dos recientes decretos también sacados por el gobierno, el decreto 114 y el 115. Bueno, en ese sentido mencionar que históricamente las cargas, las mercancías, en su gran mayoría salen y entran por los puertos del país. Teniendo en cuenta las dimensiones de nuestro país y cómo estamos ubicados geográficamente entre dos gigantes, por decirlo de alguna manera, que son Brasil y Uruguay, Brasil y Argentina, perdón, siempre Uruguay supo posicionar sus puertos por una cuestión lógica de cuestiones naturales, ¿no?, en la cual nos permite mantener puertos únicos en la región. Como decíamos, que aproximadamente el 90% de las cargas que entran y salen al país entran por los puertos y salen. Ahí podríamos decir que, bueno, que es uno de los eslabones de la cadena logística más importante, ¿no?, la actividad portuaria, como mencionábamos. Desde el sindicato entendemos que, bueno, y estamos convencidos que la política portuaria no debe mirarse desde una visión particular, sino desde la visión política desde el punto de vista del país productivo, ¿no? Uruguay debe proyectarse estratégicamente, ¿no?, con una visión estratégica que le permita posicionarse de la mejor manera en la región. Para esto es fundamental y es prioritario fortalecer el rol de la autoridad portuaria, en este caso de la Administración Nacional de Puerto, técnica en la materia, y, bueno, procurando la integración y la complementariedad regional, permitiendo que el negocio portuario se diversifique, generando mejores y mayores oportunidades para el país. Sumamente importante en nuestra visión es que los servicios portuarios sean eficientes y competitivos. Para ello es imprescindible consolidar a la Administración Nacional de Puerto como única autoridad portuaria. También otro de los temas no menores en materia de política portuaria es el Sistema Nacional de Puerto, ¿no?, con el objetivo de que se complementen todos los puertos del país como motor impulsor del desarrollo portuario, ¿no? Esa un poco es, en rasgos generales, es la visión del sindicato con respecto a la política portuaria. Y, bueno, ya entrando en el tema principal que nos trae a la charla, hoy, mediante un acuerdo del actual gobierno con la multinacional, como ya decíamos, ¿no?, que eso trae los dos decretos del gobierno que antes mencionábamos, acuerdo que este gobierno realiza con la multinacional ante una amenaza de un juicio multimillonario por parte de la empresa que nunca terminó de formalizarse ese juicio. Y que, bueno, que el gobierno decide este acuerdo y en realidad decide consolidar un monopolio en el sector portuario de contenedores por 60 años. La posición de nuestro sindicato con respecto al acuerdo es totalmente contraria, ¿no?, por la sencilla razón y por dos motivos fundamentales a nuestro entender. Primero que nada que el acuerdo para nosotros es una pérdida de soberanía, es una pérdida de espacios públicos y, por sobre todas las cosas, pierde el rol fundamental que antes mencionábamos, que es la autoridad portuaria, que en este caso es la Administración Nacional de Puerto, pierde su rol, ¿no?, se debilita el rol de la Administración de Puerto con este acuerdo. Sumado a eso, y estamos convencidos que este acuerdo va a traer aparejado pérdidas de fuentes de trabajo. Hoy en día están en juego 700 puestos de trabajo, con toda la incertidumbre que eso le trae a los trabajadores. Y, bueno, como decíamos, esto genera para los trabajadores y para el resto de los distintos actores de la comunidad portuaria, que de hecho ya se han pronunciado contrario a lo que es este acuerdo y todo lo que va a repercutir en el futuro, con toda la incertidumbre que esto trae para el futuro del puerto de Montevideo. Por lo tanto, bueno, ahí queremos mencionar también que con la posible pérdida de fuentes de trabajo, el sindicato, dentro de las distintas acciones que está llevando a cabo, acabamos de tener días pasados una reunión con el Ministro de Trabajo, con el objetivo de, bueno, de buscar el compromiso, perdón, el compromiso del gobierno en, bueno, en prever que en el futuro no haya pérdidas de trabajo, teniendo en cuenta que también hemos estado reunidos con el Presidente de la Administración Nacional de Puerto y con el subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el cual, bueno, nos mencionaban que ellos estaban convencidos de que no iba a haber pérdidas de fuentes de trabajo. Por lo tanto, desde el sindicato exhortamos a, bueno, a cumplir y a plasmar ese compromiso por si en el futuro se llega a ver pérdidas de fuentes de trabajo. Después, bueno, entrando en el tema, ¿no?, medular del acuerdo, nosotros entendemos necesario al inicio de esta charla poder mencionar algunos aspectos del acuerdo que, obviamente, nuestra posición es contraria y que nos dejan ciertas dudas del perjuicio que pueda generar en el futuro, ¿no? El acuerdo habla y está estipulado de una rebaja de tarifas, rebajas de tarifas que, bueno, que en el sector hay una... hay cierta cantidad de tarifas que se cobran, ¿no?, que son 33 y cuando habla de la rebaja de tarifas solo hay una rebaja de tarifa para 7 de esas 33 rebajas que... de esas 33 tarifas que están estipuladas, que esas tarifas, esas rebajas de tarifas están relacionadas a las exportaciones y no a las importaciones. Esto, en nuestra visión, ¿qué quiere decir? Que, bueno, que todo producto que se vaya a importar en el futuro, por los próximos 60 años, vamos a quedar expensos a la... a la buena voluntad de la empresa de manejar esas tarifas, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una preocupación importante porque... porque sin duda puede repercutir en el bolsillo de los trabajadores y de la población en general, de todos los uruguayos. Dentro del mismo acuerdo también hay... por ejemplo, obliga a la Administración Nacional de Puertos y al dragado, ¿no?, que sea a costa del Estado. Obviamente, en una posición contraria tenemos desde el sindicato. Obliga a la ANP a no otorgar nuevas concesiones o nuevos permisos para nuevas terminales especializadas. Producto del acuerdo. ¿Por qué? Porque se menciona de que para que la ANP pueda otorgar un nuevo permiso, una nueva concesión, la terminal especializada tiene que, por el transcurso de dos años, tiene que tener el 85% de su capacidad colmada para que después pueda haber una nueva concesión. Teniendo presente la realidad portuaria de hoy, hoy la terminal especializada de TCP tiene el 50% de su capacidad, o sea que tiene un 50% de capacidad ocioso. Entonces, sumado eso a las inversiones que están establecidas, en nuevas inversiones en infraestructura, ahí podríamos decir de que, bueno, de que nunca se va a llegar a ese 85% de su capacidad por la sencilla razón de que hoy hay un 50% nada más de la terminal ocupada, como decíamos, y estamos convencidos de que este acuerdo no va a captar nuevas cargas, sino que solo lo que hace es redireccionar las cargas existentes hoy en el puerto de Montevideo hacia la terminal especializada. Nosotros, conocedores de la actividad, por nuestra experiencia, entendemos que para captar nuevas cargas no solo alcanza con inversión en infraestructura, sino también hay que salir a buscar nuevas líneas de barcos para que puedan llegar nuevas líneas y aumentar esas cargas, que hoy eso no lo hemos escuchado y no lo vemos arriba de la mesa. Bueno, después algún otro tema también que está en el acuerdo, por ejemplo, se le otorga a la empresa gratuitamente espacios de la propia NP, en este caso en Puntas de Sallago, para que la empresa pueda instalar molinos para la generación de energía eólica para la terminal especializada. Esto estamos hablando que es gratuitamente. Por lo tanto, a grandes rasgos, queríamos mencionar estos temas que son importantes y que vemos que en el acuerdo hay mucha responsabilidad para una de las partes, en este caso para el Estado uruguayo, y como contrapartida a muchos beneficios para la terminal especializada. En el transcurso de estos días y en las distintas discusiones que se vienen dando han surgido algunos temas que no son menores y no podemos dejar de mencionarlos. Sale en los últimos días que obviamente, producto de estas dudas que hay, va a haber una interpelación al ministro de Transporte, en este caso al ex ministro de Transporte, hoy ministro del Interior, a Heber, donde fue uno de los que participó en la negociación. Y bueno, la interpelación no es un tema menor para nosotros. Y el otro tema que también queríamos mencionar y que no podemos dejar pasar por alto es el pedido formal de información de algunos senadores a través de una audiencia judicial de información, de si hubo algún informe previo en materia jurídica o económica con el objetivo de hacer un estudio previo antes de hacer un acuerdo de estas características. Y el resultado fue de que no hay ningún estudio previo ni jurídico ni económico, por lo tanto, a nuestro entender, eso agrava más la situación. Así que, bueno, sin ánimo de extenderme mucho porque no es el objetivo de las charlas la posición del sindicato, sino ver la posición, en este caso, de los senadores y diputados, que es sumamente importante para los trabajadores y para la población, como decíamos. Antes de terminar, hacer algunas preguntas disparadoras nada más del tema y, bueno, hay algunas preguntas que quedan acá en el tintero, ¿no? Como, a ver, a su entender cuáles deben ser los fines y cometidos de la Administración Nacional de Puerto, cuál es el principal desafío desde su punto de vista en el marco de una visión estratégica a largo plazo en materia portuaria, ¿qué opinión les merece el actual acuerdo con Cátron Nati? En este marco, a su entender, ¿cómo queda posicionado el puerto de Montevideo en el contexto internacional? Estas son algunas de las preguntas disparadoras que le hacemos a los panelistas y, bueno, como ya dijimos, darle la bienvenida y le doy paso a Vanessa para seguir con la charla. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Como decía, en realidad, esto es una breve síntesis de lo que es la postura. Tanto a los invitados les ha llegado el documento con estas preguntas disparadoras y para todos aquellos que quieran hacerse de él, están colgados tanto en la página de la central sindical como en la página de nuestro sindicato portuario. El objetivo es escuchar la voz de los invitados, así que le doy paso más o menos a la dinámica. Lo que tenemos pensado es entre 15 y 20 minutos para cada invitado. Así que, bueno, en primera instancia le doy las gracias por estar aquí y le doy paso al senador Raúl Lozano perteneciente a Cabildo Abierto. Bueno, en principio me quiero agradecer a las autoridades de Gustavo Arte del CNT y de SUPRA por la invitación para conversar sobre estos temas que sin duda obedecen a una lógica estratégica y si se quiere geopolítica, ¿verdad? Identidad, soberanía y puertos. Entonces, ahí creo que nos tenemos que remontar un poco a lo que es nuestra historia y nuestra razón de ser, lo que es nuestra identidad. Artigas ya hablaba de la soberanía de los pueblos, siempre se refería de los pueblos, no del pueblo, él decía de los pueblos porque se caracterizaba, digamos, en aquellos tiempos el pueblo de Montevideo, el pueblo de Maldonado, el pueblo de Colonia, el pueblo de Santa Fe, allá por 1815. Y ya, desde allí, esta lógica de lo que de lo que es la unión aduanera o lo que es la carga arancelaria, ya en aquellos años ya existía. Es así que cuando se forma la Liga Federal, en el cual las, como saben ustedes, las cinco provincias argentinas lo nombran el protector de los pueblos libres, ahí hay una clara diferenciación con lo que es el gobierno de Buenos Aires, el gobierno unitario de Buenos Aires. Ahí se cree, digamos, en estas partes del mundo lo que se denomina el federalismo, en el cual se le da autonomía a los pueblos para que en forma soberana cada uno tenga derechos iguales que los demás. Tal es así que eso es lo que Artigas desde 1813, cuando el Congreso de abril de 1813 ya habla de los diputados de los pueblos que concurren a ese Congreso y lo mismo sucede con el posterior Congreso de la Rocha y la China y demás. Es decir, la soberanía es lo que a nosotros nos da nuestra propia identidad. Pero no me quiero extender mucho en la parte histórica, quiero ir un poco ahora, digamos, a lo que es hoy. Nosotros, así como Artigas defendía la autonomía y la autodeterminación de los pueblos en ese significado de soberanía, también nosotros entendemos que la soberanía, como lo dice nuestra Constitución de la República en el artículo 4, radica esencialmente en la nación y es ella la que debe hacer sus leyes. Es decir, nuestro país, los uruguayos, somos los que tenemos que decidir nuestro futuro. Eso es lo que marca nuestra Constitución de la República, la cual todos debemos respetar porque así fue votada la Constitución nuestra. Entonces, la misma Constitución habla de distintas cosas y de distintos análisis hace que van un poco a lo que es esta esencia de los puertos. También yo decía Artigas en aquellos tiempos el tema surge entre el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires, como en el puerto de Santa Fe. Artigas, por ejemplo, había creado en aquel momento de la Liga Federal distintas formas de cómo sacar nuestros productos, cómo comercializarlos al mundo y cómo recibir también de los otros. Había una suerte de proteccionismo también, eso es cierto, de Artigas contra lo que era imperante en aquel momento de un libre mercado. Es así que en ese ideario artiguista las provincias querían sacar sus productos a través de lo que era la banda oriental, es decir, a través del puerto de Montevideo, eludiendo el puerto de Buenos Aires, que quería ese centralismo si se quiere autoritario y las provincias no estaban dispuestas a respetarlo. Y es así que surge nuestra identidad en aquel momento de patria grande, nosotros seguimos siendo integracionistas como también lo era Artigas, en el sentido de que nosotros creemos realmente en que el Mercosur tiene un sentido y tiene su razón de ser y por eso sí decimos claro que decimos más y mejor Mercosur sin que ello nos limite en lo que son nuestros derechos soberanos, es decir, que nosotros podamos libremente si se quiere respetando lo que es lo que son los distintos tratados internacionales exportar nuestros productos o importar los mismos de las mejores más convenientes para el pueblo uruguayo. Hoy se nos presenta creemos en lo que son los acuerdos completos, es decir, se presenta esta situación que se da en el puerto hoy con este acuerdo con Catonatí, este contrato con Catonatí, lo mismo sucedió también con UPM, acuerdos incompletos en los cuales se prevé la salida por el puerto de los distintos productos, ya sea de la celulosa o ahora de los distintos contenedores, sin una previsión completa de lo que es el dragado de entrada al puerto Montevideo. Hoy la Argentina está ya ha definido que quiere hacer el canal Magdalena, como ustedes saben, que eso evidentemente para lo que son nuestros intereses va a tener una influencia desde nuestro punto de vista pensamos que negativo, por lo cual Uruguay no puede quedarse quieto y tiene que respetar o tratar de hacer respetar lo que son nuestros derechos soberanos. Con la Argentina se hizo un estudio ejecutivo, un proyecto ejecutivo por parte de la ANP, la Administración Nacional de Puerto, para llevar el canal de acceso al Puerto Montevideo a 13 metros. Ahora resulta que UPM insiste, o digamos la exigencia de UPM es que sea 14 metros y algo similar sucede ahora con Catón Natí. Y eso, por eso digo, eso fue un tratado, fue un acuerdo totalmente incompleto, ¿no? Porque ¿qué hacemos si la Argentina decide no autorizarnos a que llevemos a los 14 metros del dragado? Empezamos de vuelta con una situación que se dio, no es mi objeto criticar ni a los gobiernos ni nada por el estilo, sino que mi objeto es llevar a lo que son los datos de la realidad, a lo que son los hechos. Ahora se hace este acuerdo con Catón Natí, también incompleto, igual que el de UPM, también a 50 años, igual que el de UPM, y nos lleva a una especie de monopolio con el cual nosotros, desde el punto de vista de Cabildo Abierto, no lo compartimos, nosotros presentamos otras líneas alternativas como para que dentro de lo que sea la zona especializada del puerto, existan dos áreas, una de Catón Natí, y otra que podría ser de la otra empresa que está mayoritariamente hoy en el puerto, sea Montecón, con el traslado de lo que son los buques de la Armada Nacional al área allí de Gasallago, que la empresa podría hacerse cargo, debería, tiene que hacerse cargo de lo que significan los costos de eso, bueno, nosotros presentamos, no voy a dar los detalles, ya que las mismas fueron presentadas al presidente de la república por el senador Manini Ríos, y bueno, nosotros planteamos eso, una alternativa a ese monopolio por esa cantidad de años que los hechos se transforman en algo así como 80 años, si nos remontamos al 2001, que fue cuando se firmó el primer acuerdo con Catón Naty, nosotros no tenemos nada en particular ni contra ni a favor de ninguna de las empresas, nosotros defendemos lo que son los intereses nuestros, los intereses nacionales, las empresas que defiendan los de ellos, y nos parece lógico que lo sea, así como los trabajadores deben defender sus derechos, nosotros en nuestro despacho, escuchamos las razones, nos explicaron lo que son para los trabajadores de supra derechos que tienen hoy como trabajadores que podrían llegar a perder en esta actividad, y todo eso para nosotros son preocupaciones y ocupaciones, no nos gusta solamente preocuparnos, nos gusta más bien ocuparnos de los problemas, entonces, por supuesto que hay que garantizar lo que es la fuente laboral de todos esos trabajadores, llegado el caso de que no se llegue a una estructura nueva de este acuerdo con estas modificaciones que proponemos nosotros, o alguna otra modificación, tampoco somos enamorados de lo que nosotros decimos, o sea, estamos abiertos a escuchar las distintas campanas, cierto es de que este acuerdo con Catón Natín para Cabildo Abierto fue un tanto sorpresivo, en el sentido de que a nosotros en realidad no se nos participó del mismo, tenemos el vicepresidente del puerto, tampoco tuvo participación en ese acuerdo, por lo cual nosotros tenemos allí una serie de dudas y de incertidumbres que creemos que es nuestro derecho el poder por lo menos saber qué es lo que pasa con Catón Natín o con cualquier otra empresa que hace un convenio de estas características con el Estado. Tal es así que como recién se mencionó acá próximamente va a haber una interpelación al ministro hoy ministro del interior pero que fue quien estuvo cuando se firmó este acuerdo con la empresa y bueno nosotros vamos a escuchar cuáles son las explicaciones que dice el ministro y bueno en base a las mismas nosotros adoptaremos nuestra decisión acorde a nuestro legal saber y entender en eso nos despegamos un poco de lo que es la tradición acá las interpelaciones durante muchos años empiezan antes de que empiecen ya se sabe cuánto a cuánto van a salir las votaciones normalmente es así nosotros eso no lo no pensamos que sea lo 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 ministro va a tener sus explicaciones, las queremos escuchar y queremos actuar en consecuencia. Esa es la postura de Cabildo Abierto, en ese sentido quizás se despega a la postura tradicional, como digo, de que normalmente el gobierno siempre vota con los ministros de gobierno y la oposición siempre vota en contra, que es la que lo llama a las interpelaciones. Cabildo Abierto, como ustedes saben, también hizo su primera interpelación en la Cámara de Diputados, en la cual se interpeló nada menos que a cuatro ministros del gobierno, o sea, propio Cabildo Abierto llamó una interpelación en la cual se interpelaron a cuatro ministros del gobierno, en aquel caso fue por el tema de UPM, en este caso es el tema de Catón Nati. Por supuesto que nosotros defendemos lo que es la inversión privada, nada más lejos de nosotros de decir, de querer dividir o querer frenar la inversión privada. Por supuesto que la inversión privada es la que va a generar puestos de trabajo y es la que le da trabajo a toda esa gente que hoy lo está pidiendo y que hoy lo están necesitando. Y por eso, claro que Cabildo Abierto quiere que haya mucha inversión en lo posible, pero no a cualquier costo. Creemos que no se debe de negociar esa inversión privada desde un punto de debilidad del Estado. O sea, el Estado tiene que ser fuerte y tiene que negociar con las empresas y que las mismas dentro de esos convenios o contratos que se hacen con el Estado, pongan sus obligaciones. Hemos visto que en los últimos años que las obligaciones casi siempre son del Estado, que hacer un tren, que hacer esto, que hacer lo otro, sin embargo las empresas son mínimos. Bueno, también pensamos entonces, queremos ver esta empresa a qué, digamos, se obliga, cuáles son las obligaciones, más allá de los 455 millones de dólares que dicen que van a invertir. Queremos ver bien en qué periodo lo van a hacer, en qué lo van a hacer y qué es lo que están proporcionándole al Estado. En general, eran esos los temas que tenía para hablar con ustedes. Estoy abierto, por supuesto, cuando ustedes quieran algún tipo de preguntas, a responderlas en lo que sea posible, pero le quiero dar a los otros legisladores también la oportunidad de dar sus puntos de vista. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, senador. Repito, el objetivo acá es brindar un espacio que tenga todas las garantías, donde las diferentes miradas políticas tengan su lugar y su espacio y no de debatir, pero sí, si nos da el tiempo sería muy interesante para cerrar, dar ese lugar para que los compañeros presentes y las diferentes personas que han venido hasta aquí puedan hacer preguntas. Así que, sin mucha más demora, le damos entonces el espacio, las gracias, la bienvenida al diputado Ope Pasqué, representante del Partido Colorado. Bueno, buenos días. Yo agradezco la invitación al Instituto Cuesta Duarte y al SUAMP. Allá recibí la amable llamada de Milton Castellano, que me invitaba para participar de esta actividad porque otros compañeros míos no iban a poder hacerlo, y bueno, accedí con mucho gusto. Del mismo modo que días atrás accedí también a recibir a la señora Peirano y a otros representantes del SUAMP y conversamos sobre estos mismos temas. Y bien, voy a repetir aquí algunas de las cosas que dije en anteriores ocasiones y que he dicho públicamente. El Partido Colorado tomó conocimiento de la existencia de este acuerdo entre el gobierno y Catón Nati. Supongamos que se pronuncie así. Yo creo que la vengo pronunciando de 5 o 10 maneras distintas, pero bueno. Tomamos conocimiento de esto el 2 de marzo, cuando el Presidente de la República lo anunció en la Asamblea General. Y tomamos conocimiento del texto del acuerdo cuando el Ministro Heber lo entregó a la Comisión de Transporte del Senado, no antes. De manera que a nosotros este acuerdo se nos presenta como un hecho consumado. Está allí, bueno. Es un contrato que vincula al Estado uruguayo con esta empresa, ha sido ya ratificado por el Consejo de Ministros de manera que está completo. Es un contrato que tiene la eficacia obligatoria propia de los contratos. Y más allá de que nos guste o no, que tal aspecto estimemos nosotros que es negativo o el otro positivo o aquel otro que podría mejorarse, lo cierto es que el contrato está allí en todas sus cláusulas. Y nos sentimos frente a esto, un poco del mismo modo en que nos sentimos cuando nos enteramos un día que se había celebrado un contrato con la empresa UPM, allá en noviembre del año 2017. Un contrato muy importante que obligó en términos muy serios al país. Y bueno, eso no pasó por el Parlamento, como no pasó tampoco este acuerdo con esta empresa belga. Pero, frente a los dos contratos, la primera conclusión es la misma. Esto está, se celebró, se firmó, está vigente y obliga al país. Nos guste o no nos guste, esto obliga al país. Y es a partir de allí que continuamos nuestras consideraciones. Creo que surge ya de lo que vengo de decir, que yo no vengo acá a defender a pies juntillas un contrato en todos sus términos y en todas sus cláusulas, porque nosotros no participamos en esto. Seguramente si nos hubiesen convocado algo hubiésemos tenido que decir. Pero no es el caso. Así que, para nosotros esto es un hecho consumado a partir del cual tenemos que razonar. Entonces, no, digamos, no entramos en el ejercicio de decir, bueno, qué es lo criticable, cómo puedo hacer yo el inventario de los defectos que esto tiene o los problemas que esto puede plantear. Más que nada tratamos de ver, bueno, a partir de acá, cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que esto funcione de la mejor manera para el país. Porque no hay alternativas para, digamos, que nos permitan pensar en desvincularnos jurídicamente de este contrato. Si mañana por algún motivo extraño, por arte de magia, el Presidente de la República cambiara de opinión y dijera, en realidad este contrato no es bueno para el Uruguay, tenemos que desembarazarnos de él, no tiene cómo hacerlo. Lo que puede hacer el gobierno es incumplir el contrato. Y si bueno, lo rechazamos, no vamos a aceptar que nos obliguen estas cláusulas, entonces rechazamos el contrato y iremos por otros caminos. Pero si el gobierno hiciera eso, la consecuencia sería un juicio internacional por una suma cuantiosa, que ya no sería por los perjuicios hipotéticamente sufridos en años anteriores, sino que sería por el lucro cesante que la empresa dejaría de percibir porque lo que iba a ser una ejecución contractual de 50 años no se va a producir. Entonces ese escenario es impensable, porque de ahí solo podrían resultar enormes perjuicios para el país. Entonces el contrato obliga y hay que ver cómo se cumple de la manera que resulte más útil para el Uruguay, que de eso se trata. Esto se hizo porque el gobierno quería evitar el juicio que Cató Nati estaba anunciando que iba a iniciar a través de los procedimientos arbitrales que en algún momento se habían acordado. Anunció que iniciaría juicio por 1.500 millones de dólares. Bueno, nadie sabe cuando empieza un juicio si va a ganar o no va a ganar. Y mucho menos sabe, en el caso de que gane, cuánto le van a dar. Nadie sabe esto. Cuando yo estudiaba Derecho, ya unos cuantos años, nos repetían una enseñanza de Eduardo J. Couture, que fue un gran jurista uruguayo y decano de la Facultad de Derecho, que escribió muchos libros. Y él escribió varias cosas para los abogados, para los jóvenes abogados, y para que estuvieran ya en ejercicio de la profesión. Y decía, bueno, nunca asegures el resultado de un juicio. Y recordaba que en las antiguas leyes de partidas de la España medieval, una de esas partidas condenaba a muerte al abogado que le asegurara el resultado del juicio a su cliente. Eso no se puede saber nunca. Uno a veces cree, está convencidísimo de que va a ganar y pierde, y también pasa al revés. Cuando cree que está en el horno, de repente sale una sentencia favorable. O sea que nadie puede asegurar nada. Pero, desde el punto de vista de un gobierno, es bueno siempre anticiparse a los acontecimientos y evitar las contingencias. Yo creo que a ningún gobierno le gusta la posibilidad de que lo demanden por 1.500 millones de dólares. Podrá ganar, podrá perder. Si le toca perder, podrá perder por tanto o por cuánto, pero si se puede evitarlo, mejor evitarlo. Esta ha sido una consideración que empezó decisivamente para que este gobierno uruguayo buscara un acuerdo con la empresa belga. Y en ese acuerdo, lo que obtiene fundamentalmente el gobierno uruguayo es que la empresa desista de ese juicio que iba a iniciar y además que se comprometa a hacer inversiones desde el orden de los 455 millones de dólares. Eso es la sustancia. Eso es lo que obtiene el Uruguay de esto. Que no se le haga juicio por ese monto cuantioso y que se realice una inversión de esa magnitud en los próximos 5 años. Tal el compromiso. Eso es lo que obtiene Uruguay. Y a cambio de eso, ¿qué es lo que da? Bueno, lo que da es la prórroga del contrato que va a llegar sumando lo que queda del plazo anterior más estos 50 años que se agregan hasta el 2081 más estos predios a los que se ha hecho referencia. Uno se va a instalar ese parque eólico y el otro estas instalaciones de la Armada que van a dejar paso a una extensión de la terminal de contenedores. También es parte importante del acuerdo una reafirmación de las normas jurídicas que el gobierno y la empresa belga entienden que estuvieron siempre vigentes pero que en algún momento dejaron de cumplirse. Ahora, yo no considero que eso sea algo que el Estado uruguayo entregue o conceda porque hacer cumplir las normas es un deber del Estado no es una prestación que se le otorga a alguien. Entonces, el Estado uruguayo no está cediendo nada no está entregando nada cuando dice bueno, vamos a actuar conforme a derecho también en el puerto de Montevideo. Esa es una obligación. ¿Por qué viene esto a cuento? Bueno, porque la empresa belga sostiene que en años anteriores la Administración Nacional de Portos no cumplió las normas vigentes y le concedió una serie de facilidades a la empresa Montecón para que pudiera hacer su negocio sin cumplir con esas normas y sin, digamos, asumir las obligaciones ni los compromisos ni las inversiones que hizo la empresa belga. Y allí se habría configurado una situación de competencia desleal, de concurrencia desleal, que es la que le genera los perjuicios a la empresa belga y lo que en definitiva nutriría esa demanda contra el Estado uruguayo porque sus autoridades permitieron que eso sucediera, vulnerando, según la interpretación que hace la empresa belga de todo el marco jurídico, las normas entonces vigentes. Entonces, el Estado acá se compromete a hacer cumplir esas normas que se habría incumplido y de esa manera, digamos, la situación contractual, la ejecución contractual retomaría el cauce que nunca debería haber abandonado, que es el cauce de la normativa vigente. Yo estoy repitiendo acá las alegaciones de las partes, no estoy tomando partidos, estoy contando cuál es la lógica de esto, por qué el gobierno uruguayo llega a celebrar este acuerdo con esta empresa belga. Está la otra campana, por supuesto, del otro lado Montecón dice no, esto no es así, nosotros actuamos legalmente, legítimamente, todo lo que hicimos está bien hecho, no hay razón para que nos reclamen eso ni para que se diga que le causamos un perjuicio a TCP. Les ganamos sí una porción de mercado porque hicimos las cosas mejor, esa es la razón, pero no porque hayamos obtenido favores ni ventajas ni beneficios, son las dos campanas. Yo no voy a tomar partido por eso, porque no soy juez ni pretendo serlo, lo que digo es que ante el hecho consumado de que está el acuerdo, bueno, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros como legisladores? Vamos a tratar de que esto, ya que existe el contrato y es obligatorio, tratar de que funcione de la mejor manera para el país. Y desde esa perspectiva, lo que a nosotros, el Partido Colorado, nos parece central, es que esta empresa que, en función de este acuerdo y en función de esta especie de nuevo paradigma que ha surgido, según el cual lo mejor para el puerto de Montevideo es que trabaje allí solo una terminal de contenedores, que sea muy fuerte, por lo menos en las actuales circunstancias, teniendo en cuenta todo eso, a nosotros nos parece absolutamente indispensable que se cumpla por el Estado una función reguladora de esta terminal de contenedores, como además de otros aspectos del funcionamiento del puerto, pero ahora específicamente una función reguladora del funcionamiento de esta terminal, que atienda básicamente a las tarifas, que nos parece que aspecto fundamental de este asunto, pensando en los exportadores, en los importadores, en el comercio exterior del país, desde cuyo punto de vista el funcionamiento del puerto es absolutamente vital y fundamental. Nos preocupa que con este acuerdo, así como está, esto funcione de la mejor manera posible, para lo cual el Estado tiene que regular. ¿Qué organismo tiene que hacerlo? Bueno, nos parece que eso es secundario. Puede ser una unidad reguladora de servicios portuarios, como hay una URCEA, como hay una URSEC, ¿está bien? También puede ser la propia ANP, que sería el organismo más apropiado si no se crea uno técnico para encargarse de esto, pero en ese caso ANP tendría que desembarazarse de sus acciones en TCP, porque no puede ser al mismo tiempo regulador y accionista de la regulada. Pero eso nos parece que es, digamos, secundario, no vemos nosotros que haya mayor dificultad para arreglar eso, un formato o el otro, pero lo que sí tiene que haber es una unidad reguladora, porque esa unidad reguladora nos parece que va a tener como cometido fundamental homologar las tarifas de los servicios que preste esa terminal de contenedores. ¿Y por qué va a tener que hacerlo? Bueno, porque desde nuestro punto de vista, esa terminal va a prestar un servicio público. La carga y descarga de contenedores es un servicio público, a nuestro entender, porque cumple una función vital para el comercio exterior de la República, esa es una función vital para la economía nacional en su conjunto, y por eso la ley que, en cuyo marco se otorgó la concesión, que es la 17.243, la ley de urgencia del gobierno de Jorge Valle, en su artículo 20, cuando establece las previsiones a este respecto, dice que, bueno, que el servicio deberá prestarse de manera regular, continua, sin hacer distinciones, sin hacer discriminaciones entre los distintos clientes, y que deberá la terminal mover una cantidad adecuada de contenedores al cabo del año para que contribuiera así al desarrollo del puerto, al desarrollo de la economía nacional. Cuando se introduce este tipo de consideraciones para otorgar una concesión, se está diciendo que se concede algo, no simplemente para el ejercicio de una actividad privada, lo cual además estaría en contra la idea misma de concesión. Se hace una concesión para que se atienda debidamente algo que es de interés público, y yo no tengo duda de que el comercio exterior de la República y el funcionamiento del puerto de Montevideo son de interés público. Entonces, acá la noción central, eje de todo este asunto, tiene que ser la noción de servicio público. Y si estamos ante un servicio público, lo cual creo que se infiere ya del hecho de que la propia ley 17.243 habla de concesión, bueno, pues entonces es de aplicación en el artículo 51 de la Constitución, que dice que las tarifas de las concesiones tienen que ser homologadas por el Estado o por los gobiernos departamentales. Si es así, y nos parece claro que es así, bueno, pues entonces estas tarifas tendrán que ser homologadas por un ente que tenga la competencia técnica para hacerlo. Puede ser, insisto, una unidad reguladora creada con gente idónea, bien elegida, en fin, como son los de la UCEA o los de la UCEC, o puede ser la propia ANP que tiene su personal, sus recursos humanos para encargarse de la tarea. Pero alguien tiene que asumir esa responsabilidad porque es fundamental para que esto pueda funcionar adecuadamente. Nos parece que esta unidad reguladora o esta función reguladora que debe cumplirse es indispensable para que esa terminal haga lo que esperamos que haga, que sea lograr que el puerto de Montevideo se posicione adecuadamente en la región y pueda competir con los puertos regionales. No es competir en el sentido de enfrentamiento, sino competir y al mismo tiempo cooperar buscando complementariedades. Yo no creo que nosotros tengamos que pensar en enfrentarnos con Buenos Aires como si fuera un partido de fútbol entre Uruguay y Argentina, uno gana y otro pierde, sino que tenemos que tratar de complementarnos inteligentemente. Para esto, por supuesto, como se dice siempre, para bailar el tango se necesitan dos, tenemos que pensar nosotros en eso y tiene que pensar Argentina en eso también. Uno a veces escucha lo que se dice el lado argentino para reivindicar, por ejemplo, la necesidad de construir el canal Magdalena y uno dice, bueno, pues esta gente no está pensando en complementarse ni en armonía, se está pensando en enfrentamientos y en poco menos en derrotar a Uruguay o en causar un daño. Ejemplos de eso ya tuvimos, todos recordamos, supongo yo, aquella resolución 11-08 y las consecuencias que tuvo para el puerto de Montevideo, que no fueron buenas. Uno a veces piensa que se está trabajando por lo menos que algunos sectores del actual gobierno y personas que no integran hoy al gobierno, pero que por lo visto tienen influencia sobre él, no están pensando en complementarse con Montevideo, sino que están pensando en ver de qué manera nos hacen algún daño o sacan algún provecho perjudicándonos a nosotros. Yo creo que esa no es la manera de encargar las cosas, que hay que buscar la complementación y que hay, digamos, realidades geográficas que indican que esa complementación es necesaria. Y me atrevo a suponer, sin ser experto en nuestro tema, ni mucho menos, que si nosotros, uruguayos y argentinos, no somos capaces de entender la necesidad de la complementariedad y de actuar en consecuencia, bueno, le estamos dando todas las ventajas a los puertos brasileños que tienen naturalmente profundidades naturales mucho mayores que las nuestras y que si nosotros seguimos con esta disputa entre nosotros, lograremos hacer de los puertos del Río de la Plata, de todos ellos, fidas de los puertos brasileños. Entonces, yo creo que tenemos que asumir eso y ver de qué manera nos complementamos inteligentemente con el puerto de Buenos Aires. Pero para eso tenemos que tener un puerto de Montevideo fuerte, con servicios competitivos, adecuados, eficientes. Y bueno, este nuevo paradigma que ha surgido, según el cual Montevideo tiene que prepararse para competir no internamente entre distintas empresas que pujan entre ellas, sino externamente, la competencia interportuaria, bueno, se le asigna a esta terminal de contenedores una función muy importante para lograr esa competitividad del puerto de Montevideo que lo va a ser adecuado para complementarse bien con el puerto de Buenos Aires. Yo creo que esa es la perspectiva desde la cual tenemos que ver este contrato que se nos presentó un día como cosa ya hecha, como hecho consumado. Un aspecto naturalmente muy importante de esto serían las consecuencias laborales que tendría que una empresa prácticamente dejara de operar. No sé si finalmente va a ser así o no, sé que el Poder Ejecutivo lo ha dicho, ha intentado o intenta o intentará, no lo sé porque no integra el Poder Ejecutivo, hablar con Montecón y buscar fórmulas de que esa empresa siga trabajando de alguna manera. Repito, no lo sé, sé que se está buscando eso o que se dijo que se iba a buscar. Pero de cualquier manera, hay que pensar en la situación de los trabajadores que puedan eventualmente perder su empleo, como nos decía la delegación que nos visitó hablando de este tema. Vi los otros días que salió el aviso de Catón Nati llamando a quienes quisieran integrarse a su personal y por lo que escuché por allí, hubo miles de personas que acudieron al llamado. Bueno, ellos dicen que con este acuerdo va a aumentar muchísimo el empleo que ofrecen, que su plantilla va a crecer mucho, ojalá que así sea. El Estado tendrá que estar atento y seguramente la organización sindical también hará su parte. Pero ese es otro aspecto de la cuestión que no se puede desconocer. Finalmente, redondeo y termino. Insisto, la cosa es cómo administramos esta realidad que tenemos por delante. Simplemente denunciar los defectos, los errores, los problemas de contrato, yo creo que no aporta. Lo que aporta es ver cómo seguimos de acá para adelante. Y desde ahí, la propuesta nuestra, que la hemos hecho llegar al Poder Ejecutivo y nos han dicho que la ven con buenos ojos, que están dispuestos a trabajar a partir de esa propuesta, es la creación de esa unidad reguladora. No tenemos otras propuestas para hacer, no quisiéramos que el diseño fuera distinto. Y por supuesto que quisiéramos que el diseño fuera distinto, pero la realidad es la que es. Yo no puedo imaginar que el contrato no tiene eficacia obligatoria, tampoco puedo imaginar que la empresa belga, después de haber logrado la firma de este acuerdo, va a aceptar que le modifiquen todo, porque me parece que eso no es realista y me saca de la conversación verdadera. Lo que digo, ante esto que ya está, lo que podemos proponer es que el Estado incida allí fuertemente y regule. Me parece que las posibilidades de mejora de esto van por ahí. Bueno, era lo que yo tenía para expresar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, diputado. Muchas, nos va quedando muchos conceptos, muchos conceptos en común, que desde el sindicato lo hemos manejado, otros no tanto, pero bueno, de aquí la idea es esto, es escuchar opiniones, recabar conceptos y después ir viendo, sobre todo, en qué podemos ir caminando en común. Solo resaltar algo que decía recién el diputado, hablando de la complementariedad, ese es un compromiso que nuestro sindicato lo ha manifestado siempre y lo reivindicamos nuevamente. La complementariedad de los puertos es imprescindible para nuestro país, un país tan chico en la región, para ser realmente competitivos, nuestros puertos no pueden competir y para eso es que, un poco lo que, reafirmar lo que Marcelo hoy decía al principio, es necesario una NP fuerte, una NP como autoridad portuaria nacional que vele por todos los servicios y por todos los operadores, ese es nuestro camino, nuestra propuesta y que en este momento es muy importante reafirmar. Para tener una NP fuerte, entendemos que no se está caminando en ese camino, vaya la redundancia, pero, bueno, es necesario ingresos, es necesario proyectos, es necesarias inversiones, así que, bueno, ahí dejamos nuestras dudas, nuestros cuestionamientos con respecto a la realidad que está pasando hoy. Le doy la palabra, entonces, al senador, para que me tranquila, disculpen, Eduardo Bonomi, y, bueno, muchas gracias por estar. Bueno, buenos días, muchas gracias. Primero que nada, un agradecimiento por la invitación al Instituto Cuesta Duarte y al SUPRA. Y, bueno, decir que yo leí las preguntas que no las voy a responder una por una, sino que voy a hacer una intervención que contenga la respuesta a las preguntas. Capaz que la primera, que, como considero la NP, la sí, la respondo primero. Yo creo que la NP es una empresa pública, un servicio descentralizado del Estado que tiene que gestionar la empresa, comprometerse con las políticas públicas y asesorar al Poder Ejecutivo en materia portuaria. Y gestionar la empresa significa tener en cuenta las distintas actividades, porque acá estamos hablando dentro de los contenedores. Pero están los graneles, está la pesca, los pasajeros, cruceros, cargas en general, que está todo dentro de la NP, y además está atender el sistema nacional de puertos, y no solo el puerto de Montevideo, sino los ocho puertos que forman parte de ese sistema. Digo esto porque después cuando veamos por qué tenemos muchos argumentos en contra del acuerdo, se centra fundamentalmente en los contenedores. y lo quería dejar claro al principio. La primera cosa en contra que tenemos contra el acuerdo es el propio origen. No surge el acuerdo de un concepto, un proyecto de un sistema nacional de desarrollo productivo con tener claro por dónde salen las cargas y cómo salen las cargas, sino que surge de la necesidad de evitar un juicio. Entonces, el punto de partida es equivocado. Uno no puede analizar esto solamente para evitar un juicio, sin tener en cuenta qué quiere con la producción nacional el sistema multimodal de carga y la salida por el puerto de Montevideo. No puede, si no tiene claro eso, no puede analizar un acuerdo de estas características. Y el acuerdo que se hizo con Catón Nasi empieza diciendo en los primeros dos renglones que se trata de evitar un juicio. Eso ya es pararse mal en la discusión. Y nosotros hacemos al revés, que creemos que hay que ver primero qué proyecto nacional de desarrollo con el puerto de Montevideo como un eje muy importante. En 15 años la salida, la entrada de contenedores aumentó de unos 300.000 teus en 2005 con un récord en el 2011 y un récord en el 2017 batiendo el de 2011 de prácticamente 970.000 teus y después te cae un poco pero muy por arriba del 2004 y eso tiene que ver con el ingreso al mercado de millones de digamos integrantes de ese mercado del mundo asiático que repercute en Uruguay. Y ahora se prevé que en los próximos años vuelva a haber unos 400 millones más que se integren al mercado y posibiliten el aumento de la producción y la necesidad de que funcione correctamente el puerto de salida o el punto la región que la región esté capacitada para atender eso pero así se viene y si uno no tiene en cuenta que eso se viene y que por lo tanto tiene que adaptar su sistema de cargas su sistema de salida del país por el puerto de Montevideo está mal parado en la conversación y esto no se tiene en cuenta no se tuvo en cuenta en todo esto sin embargo cuando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue a la Comisión de Presupuesto si estuvo la conversación sobre el tema de los 14 metros justamente a raíz de lo que señalaba el senador Lozano del canal Magdalena en Argentina y cuando se planteó eso tuvimos acuerdos en la puntería general la necesidad de la 14 metros tuvimos acuerdos ese acuerdo se vino abajo cuando el Ministerio de Transporte concurrió a la Comisión de Transporte del Senado y anunció las características del acuerdo con Catón Mací y prometió un informe jurídico que mencionaba a tres o cuatro abogados del Piazo Durán Martínez doctor Ferrés no me acuerdo hay un cuarto que nos iba a hacer llegar el informe no nos hizo llegar nunca el informe comprometió un informe financiero contable nunca nos hizo llegar el informe financiero contable hicimos pedido de informe no nos llegó nada hicimos lo que decía Vanessa hace un rato una demanda judicial y donde queríamos obtener una de dos cosas o el informe o el reconocimiento de que no había informe y no había informe reconocido ante el juez y que no había informe entonces esto arranca mal y nosotros no podemos partir de la base que está hecho porque hay varios juristas que dicen que esto es ilegal inconstitucional ilegítimo alguno dice el tribunal de cuentas se tiene que pronunciar entonces si esto está todo mal tomarlo como ya hecho nos parece un error por otra parte es cierto lo que decía el senador Lozano de que hay un compromiso con UPM para profundizar a 14 metros pero en el marco del plan maestro del puerto que preveía la profundización a 14 metros para el 2035 ya faltan 14 años y en el acuerdo con Catorna así no es así es mucho más rápido y si no se cumplen los 14 metros le hacen una quita al reparto de utilidades que tiene que haber en Terminal Cuenca del Plata 20% para el Estado bueno ahí se le hace una quita ese 20% por incumplimiento no vemos la relación entre una cosa y otra uno espera 14 años el otro es ahora y si no se cumple pagamos por otra parte se nos fundamenta ya no con el juicio sino las bondades del acuerdo en que la empresa va a invertir 450 millones de dólares ¿en qué? en Esplanadas en el puerto y el Estado se compromete en la profundización a 14 metros bueno la inversión de la empresa es en lo que la empresa le sirve es en lo que la empresa necesita la empresa no el país porque hoy la empresa dice que tiene el 50% inactivo entonces para crecer al doble de lo que produce hoy no necesita inversión necesita utilizar el 100% de su activo entonces eso no lo necesita no se necesita hoy lo que sí se necesita es la inversión en la profundización y además la profundización hacia 14 metros pasa por la profundización a 13 metros que ya la está haciendo el Estado y a costo del Estado ¿y cuánto sale? bueno según nuestras cuentas son los 250 millones de dólares de inversión directa y 30 millones de dólares anuales en mantenimiento en 60 años son más de 2 millones de dólares contra 450 de millones de dólares de la empresa o sea invierte mucho más el Estado el servicio de la empresa y digo el servicio de la empresa porque hoy al principio yo dije que la NP tenía que ver con los contenedores con la pesca con los graneles con la carga en general con los pasajeros bueno al único que le sirve la profundización a 14 metros y a los contenedores porque los graneles hoy funcionan a menos de 10 metros y 13 metros como ya está previsto les sobra y lo hemos hablado con los productores les sobra los 13 metros los pasajeros no necesitan 13 metros los que necesitan 13, 14 metros son los que trabajan con contenedores los barcos que trasladan contenedores esos son los que necesitan entonces el Estado se compromete en una inversión que en 60 años supera largamente los 2 millones de dólares contra 450 en función de los intereses de la única empresa que puede trabajar con contenedores que es Catón así la empresa monopólica esto es un desastre esto es un horror estratégico pero tiene un horror táctico también el diputado Pasqué hablaba de la complementación yo creo que va por ahí la cosa pero como como nos fundamentaron esto en la comisión de transporte que había que terminar con la dañina competencia interna y empezar a competir hacia afuera traducción de esto hay que empezar a competir con Argentina y dejar de competir internamente contradiciendo la ley de puertos porque la ley de puertos establece la necesidad de la competencia interna que además es inexplicable el cambio de posición porque uno lee las actas de toda esa discusión y se encuentra al ministro de la época Lucio Cáceres al senador Achugarri al senador Heber y al diputado Botana fundamentando la necesidad de una segunda terminal de contenedores y la libre competencia en el puerto de Montevideo y fuertemente se fundamentaba la necesidad de la competencia en el puerto de Montevideo porque en la competencia salía la emulación para mejorar la actividad hoy terminemos con eso vayamos al monopolio y a competir es buen romance porque cuando competir no es con el puerto de Santos no es es con el puerto que tenemos más cerca que es el puerto de Buenos Aires y cómo vamos a competir con el puerto de Buenos Aires pidiéndole autorización a Argentina para profundizar a 14 metros vamos a profundizar a 14 metros para sacarle barco a Argentina y Argentina no va a dar la autorización eso es un horror táctico eso es un horror táctico porque al río La Plata entran anualmente aproximados esto quiere decir unos 4.000 barcos y de esos 4.000 barcos unos 400 entran en el puerto de Montevideo y Nueva Palmira entonces competir así como está dicho competir con Buenos Aires significa que de esos 4.000 barcos entren más de 400 nuestros puertos se los va a sacar a Argentina entonces se le va a sacar a Argentina y se le pide a Argentina que se necesita la autorización para profundizar a 14 metros entendible yo creo que va por lo que dijo el diputado Pasqué va por políticas de complementación regional y preparar a la región para enfrentar ese aumento de las cargas que se va a venir la región entonces entre más barcos al río La Plata y en ese sentido también entre en el puerto de Montevideo por otra parte el puerto de Montevideo Wilson Ferreira el dunante decía primero fuimos puerto después fuimos estado después fuimos nación y también se decía puerto después ciudad después país bueno atrás del puerto está parte del destino nacional el senador Lozano recordaba que por el puerto fuimos país de alguna manera en el concepto artiguista y lo que fue la guerra de puertos de otra época que hace muy poco que se superó y que hay fuerzas de los dos lados de la orilla que la reviven a cada rato y la reviven lo que fundamentan el canal Magdalena también para sacarle servicios al puerto de Montevideo para que lo gane el puerto de Buenos Aires en vez de pensar juntos en una complementación que aumente y dé más posibilidades a a los puertos de la región que atrás de eso viene la la navegación fluvial la hidrovía el sistema multimodal de cargas viene todo alrededor de eso pero si no pensamos en eso creo que estamos enfrentando mal este problema nosotros no nos resignamos a que esto ya está acá se necesita la el esfuerzo de todos los partidos políticos por barajar y dar de nuevo los juristas que se pusieron a esto Correa Fleitas González Lapeire Silvio Echevarne el doctor Vidal dice bueno que va a decir el tribunal de cuentas sobre esto porque esto tiene vicios de iniciales que bueno es ilegal esto entonces no nos vamos a resignar a que esto ya está nosotros en lo que queríamos saber y preguntábamos hay una autorización previa al ministro Heber para que firme en nombre del gobierno tiene que ser previa la autorización no 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 a posteriori a posteriori hay un aval de lo que se firmó previo no lo hay y está claro que no lo hay no hay informe jurídico no hay informe financiero contable y hay otros vicios que ya lo veremos en la interpelación pero nosotros creemos que hay que salir con un gran acuerdo para llegar atrás de esto un gran acuerdo que incluya la propia empresa que incluya a Montecón porque siempre va a evitar un juicio y que juicio se viene ahora de Montecón ¿qué juicio se viene ahora de Montecón? evitamos uno y nos caemos en otro porque se viene entonces yo creo que en aras de todos hay que buscar un gran acuerdo entre todos los partidos y entre todas las empresas para que esto tenga otro otro camino y sirva realmente al interés nacional porque yo escuchaba al senador los amigos ¿para dónde va ahora? va que el interés nacional permite que se firme no lo dijo no lo dijo así que solamente lo hago como forma de expresarme se puede firmar un acuerdo porque sí se puede pero se puede firmar un acuerdo que a la empresa que se le dan determinados beneficios pueda actuar contra los intereses nacionales porque el acuerdo anterior tenía un voto de oro que le permitía al Estado vetar todo aquello que iba contra la soberanía el anterior este no este quita la potestad del voto de oro ¿se puede en defensa de la soberanía firmar eso? no, no se puede no se puede el acuerdo anterior permitía la prórroga esto es una prórroga esto se inició cuando el puerto de Montevideo estaba a 10 metros ahora está a 12 metros y se está profundizando a 13 y existe la profundidad de la la posibilidad de ir a 14 metros esto se prorroga ¿es el mismo puerto? no es el mismo puerto es un nuevo acuerdo porque el el acuerdo que preveía la posibilidad de prorrogar por 30 años acá se prorroga por por 50 y si vamos al caso por 60 porque no empieza la prórroga en el 31 sino que empieza ahora y las condiciones de la prórroga empiezan a correr desde ahora entonces es un nuevo acuerdo y un nuevo acuerdo se hace con las mismas condiciones que tenía la empresa antes esto no tiene sentido esto no hay explicación lógica para hacer esto entonces yo termino diciendo que lo que se necesita acá es un gran acuerdo incluyendo las empresas para barajar y dar de nuevo y ahí termino muchas gracias este senador sí muchos este muchos acuerdos también este algunas este apreciaciones pero bueno para no para no extenso el tiempo me gustaría darle este la oportunidad acá hay algunos compañeros de nuestro sindicato de Montecón que seguramente quieran aprovechar hacer este algún tipo de 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 preguntas a los invitados genero genero ese espacio ya que ya que nos queda y también tenemos presente agradecer a Pablo de Arrocha técnico del instituto Cuesta Duarte que 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 nos ha apoyado mucho en esto motor impulsor de este de este evento que tal vez seguramente quiera aprovechar el espacio para hacer alguna consulta compañeros sí buen día bueno ante todo gracias por concurrir y por su tiempo y por ser tan condescendientes y claros para nuestro nivel de comprensión y de preparación este a cada uno de los tres invitados nos gustaría reconocerles y agradecerles bueno un poco del aporte técnico el conocimiento de Bonomi la parte legal bien expuesta por Ope Pajet y muy muy claro el compromiso de Cabildo Abierto a través de Lozano realmente una cosa que nos preocupa y nos duele mucho bastante nosotros en Montecón peligramos muchísimo la fuente de trabajo y no parcialmente ni en función de según qué arreglo se puede hacer si esto sigue adelante nuestro empleador realmente desaparece del mapa si este acuerdo se cumple al pie de la letra en la parte legal podría entrar en más detalles pero no quiero robarles mucho tiempo ni tampoco a la emisión que se está realizando pero por ejemplo gracias al senador Lozano por lo claro que fue y por esa apertura así como su propio nombre Cabildo Abierto se mostraron muy abiertos a decir bueno vamos a ver y a escuchar y a proponer estamos en la coalición de gobierno pero no estamos tan cerrados interpretamos eso se agradece esa apertura posteriormente Pajet le agradecemos también la claridad como nos explicó pero nos genera una duda importantísima el tema de tener tan asumido lo firmado firmado está que lo hemos escuchado en varios ámbitos y de varios colores de la coalición es que no podemos creer como a ver lo que se firma ha firmado está ahora son papeles y son palabras por ahora no son acciones y si algo si algo está mal hecho o si algo no es legal hay que cumplir al pie de la letra igual sí o no un poco aclarar cuáles son las opciones porque sin duda como posteriormente lo explicaba Bonomi se mencionó y o sí atrás se viene un reclamo clarísimo de nuestro empleador probablemente prospere probablemente lo gane pero mientras tanto si esto empieza a funcionar nosotros de los 700 irán a quedar 50 o ninguno o se tendrá que reconvertir en otro nombre de empresa dará quiebra quizás ni siquiera podemos cobrar los despidos o sea es totalmente gravísima y realmente no nos sentimos que hayamos formado parte de una empresa que se merezca desaparecer porque a ver es como si se pretendiera a ver se ha señalado que la precariedad esto que el otro palabras que para el común de la gente parecen ser como que mal estaban trabajando que hay legales o que ocupas nada de eso son términos legales que se utilizan y que eso hasta nosotros los comprendemos que trabajar en forma precaria no significa trabajar mal ni de forma ilegal sino dentro de la ley bueno nos preocupa muchísimo el que se haya atilado un poco así y a su vez de que si esto sigue adelante en el periodo de la reconversión o de como sea quedemos muchos por el camino pero muchísimos como señalaba Bonomi esto hay que tomar el camino del arreglo del acuerdo de la revisión pero no quiero dejar pasar por alto no queremos dejar pasar por alto de que si algo está mal hecho por más de que esté firmado que no se revise digo constitucionalmente hemos escuchado muchas campanas de gente mucho más preparada que nosotros obviamente la cual respalda nuestras dudas entonces realmente esperamos una revisión seria al respecto y no solamente que de diferentes tiendas nos desmarquemos del problema o de la creación o de la firma realmente eso queremos dejarlo manifiesto para todos los colores para todas las carteras para todas las las bancadas y en fin que se nos tenga en cuenta porque realmente en todo en todo en todo lo que se habla de arreglos de acuerdos siempre se habla de a nivel empresas a nivel direcciones a nivel gerenciales economistas es clarísimo lo comprendemos nos llega pero realmente en ningún momento se dice bueno y vamos a garantizar de que ninguno de estos 700 500 300 900 o 100 no pierdan el trabajo y realmente sabemos de los llamados de la competencia en la competencia tenemos colegas buenos compañeros hasta familia tenemos no tenemos nada en contra de ellos son buenos colegas hasta se han plegado en movilizaciones nuestras pero sin embargo sabemos bien que no hay cabida ni para 700 ni para 500 por más que sea una multinacional gigante y muy buena a nivel mundial quizás buena por grande no sé por relaciones laborales no me consta pero realmente nos preocupa nos preocupa en demasía de que seguro no hay cabida para todos nosotros de que ese muelle que va supuestamente a absorber todo el trabajo que hoy por hoy nosotros realizamos no va a estar pronto hasta varios años pero entonces si se distrae la atención del foco de hoy del problema y de nuestra incertidumbre laboral cuando se va a atacar el tema cuando se va a poner más sobre la mesa y decir bueno hay un arreglo así y así hasta en la licitación perdón en el remate de las acciones de la terminal en el año 2001 la ANP propia entre el público tuvo en consideración que no quedara empleados de la ANP sin trabajo como ahora no se puede considerar que un contrato tan magistral tan enorme tenga consecuencias sobre un grupo tan grande de trabajadores y por supuesto como se ha mencionado sobre el patrimonio la soberanía la costa el puerto lamentablemente vemos a nivel mundial una tendencia de las grandes compañías armadoras y operadoras que van absorbiendo y comprando terminales a lo largo y ancho de todo el planeta y todo queda en manos extranjeras jamás queda en manos ni siquiera de contralor del propio gobierno en fin dejamos un planteo perdón por la diversidad de temas tocados y de repente no hay una pregunta concreta pero hay una angustia gigantesca enorme nos angustia muchísimo y como ya lo hemos dicho en una declaración previa nos preocupa mucho que lo hayan firmado todo el consejo de ministros y estoy absolutamente seguro que ninguno o tal vez Geber nomás el único lo haya leído al día de hoy creo que de los que estamos acá más de los que estamos acá hemos leído el convenio completo el arreglo completo y no lo firmamos yo creo que antes de firmar hay que asesorarse un poco mejor y yo pienso que es de hombres y de buenos gobernantes de hombres genéricos de humanos reconocer el mala mía o esto lo pudimos haber hecho mejor no sentarse en el sillón de la soberbia a decir está firmado hay que darle para adelante porque asumiendo de que bueno ahora hay que ver cómo la piloteamos es como decir tengo un grano en la pierna bueno vamos a cortar las dos piernas no hay que ver tratar de mantener el sistema motor en este caso la fuente de trabajo y el sistema portuario gracias y disculpas muchas gracias bueno quedó expresado en realidad no fue una pregunta pero sí quedó expresado esta incertidumbre que vivimos los trabajadores desde nuestro sindicato nuestra preocupación que desde un principio hemos mostrado porque este acuerdo bueno acá coincidimos con los invitados que en realidad todos conocimos este acuerdo cuando se dio a conocer públicamente en realidad y nosotros como sindicato en las primeras reuniones cuando asumía a la cartera el ministro Heber advertíamos de esta de esta preocupación sabíamos por supuesto de esta amenaza intentamos trasladar nuestra opinión sobre esta empresa concretamente TCP el historial que tiene en nuestro país y bueno y nuestra preocupación de lo que fuera a pasar lamentablemente los hechos son lo que están pasando lo que nos temíamos pero bueno principalmente nosotros como trabajadores apuntábamos a que todo este acuerdo siempre se enmarque cualquier acuerdo que sea que se entienda beneficioso para el país tiene que estar de la mano atado a trabajo digno a trabajo beneficioso a trabajo bueno capítulos de relaciones laborales que garanticen esta dignidad de trabajo para todos eso tampoco existió en este acuerdo y es por eso que inmediatamente es que nos declaramos en conflicto después que empezamos a conocer más detalles sobre el acuerdo tenemos muchas más incertidumbres entendemos que a la comunidad entera esto le ha generado incertidumbres como sindicato hemos presentado el pedido de anulación de estos dos decretos que reglamentan este acuerdo así como otros Montecón Nobleza Naviera y en realidad acá tenemos los compañeros de Montecón que hoy son los que padecen y viven tan de cerca este momento saliendo de una pandemia también eso quiero aprovechar a destacar porque a veces muchas veces el trabajo portuario el puerto pareciera que está a espaldas de la ciudad pero bueno el puerto y los trabajadores portuarios en esta pandemia hemos cumplido un rol fundamental donde en plena crisis social y económica se ha garantizado el acceso de la mercadería en todos los almacenes en los supermercados y eso es gracias a que el puerto no se detuvo gracias al compromiso de los trabajadores públicos y privados que todos estamos nucleados en el Supra pero bueno hoy saliendo de esta pandemia estamos en un escenario de más incertidumbre para los trabajadores para la comunidad y bueno esa es nuestra gran preocupación acordamos por supuesto que de esto hay que intentar salir como país es responsabilidad de todos salir lo mejor posible pero si tenemos que ser bien honestos también y transparentes en decir que en realidad hoy nos preocupa muchísimo más un poco lo mencionaban si esto nace por una amenaza de juicio hoy hay varias empresas que hoy tienen muchos más elementos para hacer juicios a nuestro país eso nos preocupa muchísimo y bueno este este sindicato siempre ha sido un actor importante para el diseño de las políticas lo seguiremos siendo pero bueno no hay no no podemos visualizar una mejora para el país cuando esa mejora no se ve reflejada en el trabajo en la familia de la gente este entendemos el concepto de mejora de país cuando nos va bien a los uruguayos cuando tenemos trabajo cuando podemos garantizar nuestro techo salud dignidad digamos para vivir sin mucho más vamos cerrando muchísimas gracias si me pide un minutito si como no tenemos tiempo así que si algún otro el diputado pasqué comentaba las cosas que han planteado las partes y una de las que planteaba era que Catón así dice que se incumplió acuerdos y operó ilegalmente Montecón y yo también lo vi y ponía como ejemplo que el gobierno anterior le daba permisos por 90 días y resulta que no es así eso no es así hay que diferenciar el permiso para operar y el derecho al almacenaje y el permiso para operar no era por 90 días pero lo que se le cobraba era el derecho al almacenaje que el máximo son 90 días entonces le cobraba los 90 días por el almacenaje pero los permisos eran más largos entonces confundió las dos cosas y expresó eso que no es correcto la segunda cosa es que el acuerdo plantea que la única empresa que va a trabajar en la terminal de contenedores no puede atender un barco el barco tiene que esperar 24 horas en el mar entrar y si la empresa no lo puede atender lo tiene de otra empresa nosotros le preguntamos a más de 10 navieras que fueron a la comisión de transporte que pasaba un barco no puede esperar 24 horas y no va a haber una sola empresa que trabaje por si las dudas que a torno a sí no puede atender el barco o sea que esto no funciona está en el acuerdo y no funciona no va a funcionar esto hay que cambiarlo y lo tercero es que esto lo comió y por eso yo creo que ese barajar y dar de nuevo necesita por lo menos tres cosas una segunda terminal que el Estado pueda ejercer las decisiones soberanas y no se le impida nada la empresa no puede impedir las decisiones soberanas del Estado y un nuevo reglamento de atraque porque el reglamento de atraque que se decretó ahora es inaplicable porque está planteado hacerlo día a día y un reglamento de atraque se hace anualmente entonces esto también es impraticable y va a existir la necesidad objetiva de modificar lo que se firmó y ahí yo creo que hay que buscar lo que decía el acuerdo entre todos y barajar y ahora de nuevo me había comido eso por favor me está pidiendo unos minutitos y también nuestro compañero Pablo Garrocha desde el instituto quiere unos minutitos y ya cerramos gracias muy brevemente se imaginarán que el senador Bonomi y yo tenemos algunas diferencias unas cuantas en la apreciación de todo esto también algunas coincidencias yo también creo que eso de que los barcos esperen 24 horas para ver si pueden ir a otro muelle eso no en los hechos no existe pero en fin pero me interesaba marcar algunos puntos que me parece muy importantes en primer lugar la cuestión de la la jurisdicidad de todo esto de la legalidad de todo esto es muy importante no se puede soslayar no se arregla esto con voluntarismo decir ah no bueno a mi no me gusta así que esto es un rechazo y no lo podemos aceptar porque eso termina en juicio después multimillonario y eso después se paga y si o si entonces lo que se busque hay que buscarlo por los caminos que el derecho habilita una cosa que puede ocurrir es que la empresa perjudicada Montecón que ya ha recurrido contra esto llegue al tribunal de lo contencioso administrativo y obtenga eventualmente la anulación de los decretos 114 y 115 eso puede pasar si eso ocurre se cae la estantería ahora si eso ocurre también veremos que le pasa al puerto de Montevideo donde va a haber por un lado una reclamación que va a dar la empresa de Tacatón a ti contra el Estado y veremos quien invierte en un puerto que está en esa situación de litigio y de incertidumbre de repente a través de una ley que introduzca por ejemplo la unidad reguladora que nosotros estamos proponiendo se pueda limar alguna de las asperezas y se puede encontrar un camino más transitable pero digo esto hay que arreglarlo conforme a derecho no es un impulso de voluntad política pateamos la mesa y vamos de nuevo así no funciona ahora si se puede encontrar mecanismos de acuerdo muy bien no va a ser fácil es buscar hacer esa mediación que propone González Lapeire por ejemplo mucho menos va a ser fácil repartir el espacio en la terminal de contenedores para dos empresas que es lo que proponía la doctora Echevarne a mí me hacía observar alguna gente que conoce de esto muchísimo más que yo que soy un recién llegado a estos temas pero que en la escena fluvial donde se propone que opere una empresa de esta la profundidad es de 5 metros y la muelle está en esa profundidad o sea es totalmente inviable que eso pueda funcionar de otra manera o sea digo hay dificultades y no se arregla a voluntad hay que encontrar el cauce jurídico para hacerlo y es una dificultad seria que el ministro eso me interesaba puntualizarlo la actuación del ministro cuando firma el acuerdo fue ratificada por el consejo de ministros jurídicamente eso es suficiente es la convalidación por el mandante de los actos del mandatario no hay ningún problema con eso pasó también con UPM hubo un ajuste al contrato la negociaron y firmó el doctor Toma y alguien más y después el consejo de ministros la aprobó eso está bien es una figura que existe en el derecho privado hace 2000 años se usa en derecho público desde ese punto de vista no hay ningún inconveniente con el tema del dragado y la profundidad si con este contrato hay un lío porque hablan de 14 metros y tenemos autorización para ir a 13 hoy según me dicen el canal de acceso a Montevideo está a 12.65 para ir a 13 no se necesita una inversión de 200 millones de dólares ni cosa por el estilo lo puede hacer la ANP con su propia draga según me dicen la inversión es mucho menor eso es lo que hoy estamos autorizados a hacer por la CARP lo otro es una expectativa una posibilidad en su momento se anunció lo había anunciado en el gobierno pasado el presidente de la delegación uruguaya ante la CARP el doctor Michelini lamentablemente desaparecido pero nunca hubo una autorización de la CARP para ir a 14 metros la delegación argentina cuando expresa su consentimiento dice que de acuerdo con el proyecto presentado por la República Oriental del Uruguay y la nota aclaratoria de agosto del 2016 y de agosto del 2017 y todas esas referencias documentales bien precisas son para largar a 13 metros no a 14 o sea no tenemos nos creímos que era a 14 metros Uruguay lo creyó sus gobernantes creyeron que teníamos el visto bueno para ir a 14 metros pero nunca nunca fue así para aclarar el punto nosotros desde la comisión del río La Plata que funciona en la Cámara de Diputados citamos a varias autoridades que nos dieron su testimonio pero queda siempre la cuestión de por qué desaparece por qué falta ese metro por qué no se hizo el ajuste bueno invitamos a concurrir al ex canciller Nino Boa pero dijo que mientras dure la pandemia en fin prefiere no no acudir a reuniones de ese tipo en fin no pudimos aclarar esa incógnita pero la autorización real es a 13 ahora bien los 13 a UPM le alcanzan porque eso me llamó a mí expresamente un directivo de UPM diciendo que en los términos actuales ellos se manejan perfectamente que no reivindican los 14 porque el contrato con UPM habla de 13 metros de calado no de profundidad y dice que los 13 metros de calado con los 90 centímetros de plus que hay etcétera a ellos les alcanza con UPM no hay problema el lío lo tenemos lo vamos a tener con este compromiso asumido frente a Catón que si no se cumple no tiene que ver con los repartos de utilidades sino que tiene que ver con la afectación de hasta el 40% del canon que la empresa le debe pagar a la ANP o sea si no se cumple con la profundidad del dragado se puede reducir el canon hasta en un 40% son complejidades que el acuerdo tiene y que por supuesto hay que enfrentarlas porque están allí y no es nuestro ánimo negarles los problemas que todo esto plantea en fin son las puntualizaciones que quería hacer muchas gracias gracias diputado Pablo compañero bueno a mí en representación del instituto por supuesto que me corresponde agradecer la participación de los legisladores a este espacio que es de construcción colectiva felicitar al sindicato además por la elección del título de este ciclo de charlas me parece que es sumamente trascendente porque coloca temas que los distintos legisladores de algún modo u otro han sabido colocar en buena medida reivindicar aspectos que hacen al patrimonio nacional a la soberanía ni que hablar que desde el punto de vista del puerto lo que hace a la identidad nacional pero que también han sabido colocar el tema con otro nivel y trascendencia porque ya ubicado la importancia también regional de este debate la necesidad de encontrar diálogos de complementación de coordinación de construcción colectiva si se quieren los distintos países que integramos el MERCOSUR hoy que está tanto en debate y de construcción permanente donde nosotros entendemos hay que continuar ese proceso de profundización del MERCOSUR más y mejor MERCOSUR no nos cansamos de decirlo pero también las intervenciones de los distintos legisladores colocan un tema que para nosotros es trascendental que por ausencia hoy queda un poco más protagónico y es la necesidad de profundizar el diálogo social la necesidad que exista negociación colectiva la necesidad permanente de escucharse al otro y que entre todos podamos construir esa visión estratégica que tanto necesitamos quizá no dar nada por supuesto y si así es como se ha dicho también pensar con esa elevando la mirada bueno entonces esto nos tiene que interpelar de cara al futuro si este es el camino que debemos recorrer por lo tanto creo que esto es una muestra de lo que necesitamos poder dialogar en democracia la pluralidad de opinión el intercambio fraterno escuchar a los trabajadores escuchar a los legisladores y pensar el Uruguay del mañana inserto en la región y en beneficio de todos y todas así que muchísimas gracias a todos los legisladores por además los enriquecedores comentarios y aportes que hicieron y al sindicato por generar este espacio de construcción colectiva gracias no muchas gracias a vos Pablo y a todo el instituto en sí mismo esto es posible gracias al apoyo tanto del instituto como de sindicatos hermanos transmitiendo logo en diferentes instancias este es un tema que nos preocupa a todos no es un tema de nuestros sindicatos sino es un tema nacional para nosotros y esta y esa es la intención cuando llevamos este ciclo de charlos bueno muchísimas gracias a todos cerramos tengo un videito para mostrarle cortito este realizado por una de las trabajadoras de Montecón que resume brevemente el momento que estamos hoy en el sindicato este y bueno nos veremos en la próxima charla gracias por por la participación lo pasó todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer no decaer eso no decaer Gracias.